¿Qué es la verdad que es muy especial? Sí, la verdad que es muy especial porque cortar esos 17 años en moneda de no poder salir campeón, aparte uno se le viene a la memoria que había cometido un error en el partido con Independiente al insultar al Leimann y me dieron 6 fechas y el equipo empieza a caer, a caer, a caer se perdió con Atlanta acá, con Boca, con Newell's y bueno, todas esas cosas ya me hacían, estaba un poco dolido fui culpable, sí, sí, reconozco, cuando uno es culpable de alguna cosa se da cuenta y se venía a Boca y bueno, la reaparición contra San Lorenzo creo que ahí ya se empezaba a dar la vuelta olímpica porque después se empieza a meter agremiado, a hacer una huelga que no la entendí nunca porque se jugó un día miércoles los chicos y el día jueves se había levantado la huelga cosas de celo, de envidia y eso es feo, eso realmente es feo pero la gente lo reconoce, la gente sabe perfectamente muy bien cómo fue la historia y me toca el partido con San Lorenzo que convierta los dos goles el de arriba me dio un toquecito y Boca pierde y ya estábamos ya para salir campeón Angelito dijo que trajo un par de jugadores dijo, bueno, esta es la columna dijo, tengo un poco a Mostaza trajo a Raimondo trajo a Roberto Perfumo trajo a Pedro González vino también Ártico que fue importante y bueno, con un par de jugadores dijo, con Merlo, JJ y Alonso ya están en una edad que van a explotar y bueno, ya conociendo River y esas cosas a pesar de que yo venía de año 72 a ser un año espectacular ya Angelito veía perfectamente bien lo que podía suceder y dijo, bueno, cuando se gane este campeonato los otros campeonatos van a salir como chorizo y fue así, de Angelito que nos mirábamos y nos conocíamos a la perfección o sea, una mirada de Ángel y una mirada mía estábamos pensando lo mismo y realmente, se extraña, se extraña el maestro lo más grande de River estábamos con mucha confianza estábamos muy metidos en ese campeonato y bueno, no se nos podía escapar sentíamos eso o sea, que había alegría y bueno esto, después de toda la que pasamos de toda la que pasamos creo que las energías han cambiado han cambiado y bueno, para bien ¿qué te genera que, bueno hoy ver tantos ex compañeros pero también ver en el día a día tantos ex jugadores que en su momento le aportaron dentro de la cancha y que hoy colaboran desde otro lugar ¿qué te genera que el club le haya abierto las puertas a los ídolos? es que nunca tenía que haber sucedido esto o sea, que te hagan ir por la puerta de atrás es muy feo hoy entran por la puerta de adelante y se van, se van por la puerta de adelante eso es lo lindo que los quiero mucho yo digo siempre son parte de mi familia le entregué el corazón ustedes me entregaron el de ustedes y realmente vamos a seguir de acá hasta la eternidad los quiero mucho